Este 24 de marzo, feligreses católicos conmemoraron el martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado hace 42 años y que desde 2018 fue declarado santo. Para demostrar que a pesar de su partida, el recuerdo del santo continúa vivo, se realizaron diversas actividades, iniciando con una santa misa en el lugar de su muerte. Para después salir en una peregrinación, hace Catedral Metropolitana, en donde sus restos humanos descansan en una cripta. Monseñor Romero fue un pastor, un profeta, un mediador de la paz, porque él denunciaba el pecado, viniera de la derecha o viniera de la izquierda. Allí también se realizó una solemne misa dirigida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez. No es difícil saber que en estos momentos de nuestra historia, Monseñor Romero diría la verdad de lo que está pasando en el Salvador. Irminaría esta realidad desde la palabra de Dios y la doctrina social de la iglesia. Estaría muy cerca de todos los que sufren y nos llamaría a todos a la conversión y a la reconciliación. Estoy seguro que asesaría fuerte su voz para que no permitamos que sapraste la dignidad del pueblo pobre que sufrió el amasaje del Mozote. El deber de guardar la memoria no es negociable porque sin memoria no hay futuro. A las afueras de la Catedral también hubo actos en relación al martirio del santo y en contexto con la realidad actual. San Oscar Romero continúa llenando de fe y esperanza, así como lo hacía desde los altares en medio del conflicto armado salvadoreño. Y hay que seguir y continuar con la tradición de denunciar la injusticia y estar de lado y a favor de la justicia y a favor de los pobres y en contra de cualquier dictadura, llámese civil o militar. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.